Sí, ok. El principal servicio que ofrece es el de rendimiento y los productos que vende son los que se encuentran en la dulcería como son las palomitas, refrescos, nachos, entre otros. El estudio de mercado nos refleja que los mexicanos visitan el cine en promedio de 1 a 2 veces al mes, por lo que la industria del cine en México se ha fortalecido y concentrado en dos grandes empresas que se encuentran en Yucatán, Cinemex y Cinépolis. Los precios de estas dos empresas varían de acuerdo a la tarifa que se quiere comprar, ya que cambia de acuerdo a la sala que quieras como podría ser la 2D, 3D, 4D o VIP. Suponiendo que un boleto en Cinemex están 30 y en $1,35 habrá una cantidad de demanda por parte de los dos cines, porque estas dos cantidades son las que los compradores son dispuestos a adquirir en diferentes precios del mercado en un periodo dado. Cada oferta que imparte cada asil es por medio de parte del esfuerzo publicitario que va atrayendo a los consumidores, también puede verse afectado por los precios de los materiales y sería de los empleados entre otros factores, ya que son los que están dispuestos a pagar en un mercado en un precio determinado. Si todos estos aspectos son positivos, ayudan al ingreso de las ganancias. El equilibrio, que es el acuerdo al que llegan los oferentes y los demandantes, frecuentemente cambia la curva de la demanda y de la oferta, cambiando por completo la ubicación del precio y la cantidad de equilibrio. Es por eso que cada determinado tiempo se lanzan ofertas o promociones de distintos tipos para poder observar la reacción y así determinar la elasticidad que obtiene la empresa.